Orquesta Sinfonica de Salta Soy David Seguesso, soy oboísta y coro inglés solista de la Orquesta Sinfonica de Basilea, en Suiza Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de las conversaciones de la Orquesta Sinfonica de Salta En esta oportunidad estamos muy contentos de presentar a David, que es un músico salteño muy valioso Es una gran trayectoria, que además es muy querido, valorado por los músicos de nuestra orquesta Bueno, gracias, me das una buena noticia, dentro de todas las malas que tenemos Bueno, David, yo te voy a tirar la primer piedrita Vos, David, lo mismo que yo, somos de una generación que conoce Salta en lo que sucedió antes de la Orquesta Sinfonica Y después de la Orquesta Sinfonica ¿Cuál es tu opinión al respecto, David? Bueno, yo creo que la Orquesta Sinfonica fue el avance más espectacular que haya tenido la Orquesta de Salta Claro que la cultura de Salta, en todo caso, o la música en Salta Eso evidentemente estuvo abonado por una tradición musical salteña que es menos espectacular Que fue, digamos, abonando el terreno para que una Orquesta Sinfonica en Salta, como la que hay ahora No parezca un ovni caído del cielo, sino como una evolución natural y casi obligatoria para una ciudad como Salta Y, David, y con respecto a los chicos, a los alumnos ¿En qué sentido lo decís? Y yo, porque me parece que hoy los chicos disponen de todo Nosotros, en ese momento, no tanto Bueno, efectivamente, nosotros era a machetazo limpio, se puede decir, ¿no? Con demasiadas pocas ejemplos vivos Teníamos algunos, teníamos algunos que nos guiaban, que eran nuestros ídolos locales Pero, claro, había mucho menos de lo que hay ahora Y además teníamos peores instrumentos, menos información No estaban estos medios que nos permiten en un minuto saber cómo se está haciendo Por tomar clases con un solista de Berlín Por internet, o sea, era realmente muy a la antigua O sea, muy a la antigua y a la vez muy sano Así lo viví yo, muy eufórico Muy como estar Como estando haciendo algo nuevo Que para Salta era Era una evolución lenta Y dentro de esa lentitud había como una cosa nueva en una generación, la nuestra Pablo Márquez Y había una automotivación entre alumnos Con algunos ejemplos de gente más grande Pero creo que yo lo vivía así como una especie de No sé, de éxtasis común entre todos los jóvenes Y, no sé, a lo mejor las limitaciones nos obligaban a sentirnos más unidos Esa es la sensación que a mí me quedó, ¿no? De haber vivido una hermandad muy eufórica y muy alegre y con dificultades Pero no sé si lo vivíamos como una dificultad Dado el entusiasmo que teníamos No sé, vos, Colli, ¿cómo fue lo tuyo? No, absolutamente Ninguna dificultad Tal cual lo decís, ¿sabés? Y, claro, si pudimos nosotros arrancar con tan poco recurso Los chicos hoy tienen, digamos, que una gran parte del camino allanado Ahora hace falta solamente proponerse y estudiar Efectivamente, yo creo que no hay excusas Ya no hay más excusas, digamos O sea, cuando yo cuento acá, así, de manera un poco anecdótica Como eran nuestros comienzos La gente me mira raro No pueden creer que haya sido posible Cosas extrañísimas O sea, realmente contábamos con muy pocos Pocos instrumentos, pocos... Yo les voy a contar un detalle Que los oboístas lo van a entender Y la gente acá no lo entiende Cuando a mí se me rompía una caña Yo tiraba la mitad rota Y guardaba la mitad sana Y esperaba que se rompa otra Y tiraba esa otra mitad Juntaba las dos mitades Las volvía a atar Y seguía tocando con eso O sea, parece impensable, ¿no es cierto? El cual Yo, viniendo, digamos, un poco más al presente Quería saber tu opinión En cuanto a, digamos Cómo se ha modificado nuestra actividad orquestal En todas las orquestas del mundo Por un lado Y por otro lado Cómo se ha revalorizado El rol de la cultura Del arte en general Digamos Y en esos dos aspectos Cómo Qué opinión te merece Digamos Todo lo que está pasando Y el rol de la orquesta Hoy, por hoy, digamos Sí Son temas vastos Claro, cada uno de esos ¿No? Si querés Lo separamos Según lo que yo veo Cuando uno habla de cultura Es muy vasto Lo de cultura Porque en cultura Entra la lengua Entra la cultura Entra la ciencia Entra La comida Entra las costumbres Entra la religión Entra tantas cosas Que habría que Centrarse un poco En el arte Y dentro del arte En la música ¿No? En el contexto actual Se escucha Todo el mundo decir Hay que volver a lo esencial ¿No es cierto? Entonces Es difícil Determinar Qué es lo esencial Porque O sea Volver a lo esencial Quiere decir que no estábamos En lo esencial En algún punto O no estábamos bien O no estábamos todos En lo esencial ¿No es cierto? Hay que ver Hay una manera Me parece que esto Pero esto ya entramos En una filosofía Que no quiero que sea Una filosofía barata De café Hay que cambiar La manera de pensar La manera de sentir La manera de consumir Porque el mundo Iba mal Digamos Incluso desde el punto De vista ecológico Va mal Entonces eso solo Había que cambiar algo Este Pasa que cambiar algo ¿Qué significa cambiar algo? Si cambiar algo Significa renunciar A muchas cosas ¿No? Si nos ponemos a pensar Esencial ¿Qué es? Comer Estar sano Y estar educado Bueno Hay mucha gente Que estaba Comía Estaba sana Y que estaba educada Y sin embargo Eran totalmente infelices O sea ¿Qué es lo esencial? O sea Eso es Hay que redefinir Me parece ¿Qué es lo esencial? ¿No es cierto? Con lo cual Ahí vamos a ver Dónde entra lo nuestro Yo considero Que es esencial Lo nuestro Pero desde un punto De un plano Superior A lo que sería Comer Estar sano Y que es lo único Que se habla ahora ¿No? Y tratar de reestructurar Esta economía Que no sé Por qué Había que reestructurar Esta y no invitar otra ¿No? Había que invitar otra O sea Lo que se habla ahora De esencial Es lo pre-esencial Pero nadie Nació solo para comer Y estar sano ¿No es cierto? Esa es la base Para hacer otra cosa Y ahí entra Lo que hablamos De cultura Arte De otro tipo De necesidad ¿No es cierto? Me parece que hay Hay que Hay que separar Un poco ¿No? Yo lo que veo Lo que veo Es que efectivamente Como vos decís La gente empezó a Percibir Que le falta algo Empezó a faltar Algo más sutil Más de contacto Más lindo ¿No es cierto? Entonces El arte Yo no sé Si ustedes vieron Si una vez Me pasó una cosa Se las cuento rápido Para que veamos En el sur de Francia Fui a unas cuevas Fui a unas cuevas Prehistóricas Donde había pinturas Rupestres De 40.000 años No las más importantes Que son Lascaux Y las de Altamira Y Cantabria Que son maravillas Una Casi igual Pero sin colores Era la misma calidad Pero sin colores Eran solamente Formas en blanco y negro Talladas en la piedra Un río subterráneo Que tenía como Dos kilómetros Interno Que había que ir Como un tren inclusive Por esas cuevas pintadas Los techos Todo ¿No? Absolutamente maravilloso Digno de Picasso Y no Figuras abstractas No solamente animalitos Y un tipo Cazando un mamut Sino figuras abstractas Que uno tardaba En entenderles Que de pronto Se daba cuenta Que el mismo ojo Lo compartían Dos mamuts distintos Y visto Así era una cosa Otra Y de pronto Figuras geométricas Le digo Dos kilómetros De galería Se llaman las cuevas De Rufignan En la Dordogne En el sur de Francia Un río subterráneo Que se vació Hace millones de años Y que usaron para Todo eso Inclusive en el techo Figuras Que en el momento Que las hicieron Tenían un metro De diferencia Entre el suelo Y el piso O sea que las Pintaron acostado ¿No? Gigantesca figura Cuando hicieron Escavaron La cosa Para hacer Un tren Que se puedan ver Más de lejos Si no hay que acostarse Y no se ve Aparecieron figuras En dimensiones gigantescas Perfectamente equilibradas Pero pintadas a un metro Pero de diez metros Para abajo Se ve bien O sea A lo que voy Esta gente Que no tenía Ninguna de sus necesidades Básicas Se morían Se morían de ambos Se le caían Los diez Lo cazaban Los leones Se morían de frío A los veinte años Y eran viejos En su tiempo libre O más de su tiempo libre Pintaban O sea Eso muestra Que era una necesidad Que el arte Es una necesidad Del ser humano Y pintaban Tan fantásticamente Que si yo me pongo A pintar No me sale Nada de esa calidad O sea Que eso que pintaron Es el reflejo De lo que practicaron En la arena En otro lado Yo no sé ¿No? O sea que estudiaron Esa pintura Y si Esto quedó Claro Tiene cuarenta mil años El prehistórico Quedó en la piedra Pero ese grado de nivel Que tenían en la pintura Es evidente Que lo tenían en el habla Que lo tenían en la música Que lo tenían en la danza Pero eso se perdió O sea Para venir al punto Quiere decir Que el ser humano En cuanto está Libre O menos libre Inclusive que nosotros Hace arte Eso muestra Que es una necesidad Natural De ser humano Y ahora Hablando de De Solos De solos Y de Y ya plenamente De música ¿Cuál es El solo Que 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 más te ha gustado Tocar O Cada vez que te lo encontrás En el repertorio orquestal O es el que estás esperando Tocar Lo solo Yo lo disfruto Cuando Me como una pizza Al final del concierto Y salió bien La celebración En el momento No lo disfruto En el momento Lo controlo Lo trato de controlar Cuando terminó Claro Es un Digamos Es un placer Retardado Viene después En el momento Que uno toca El solo Primero Las semanas anteriores Son de gran estrés Porque uno Es muy perfeccionista Este Un error En un solo Duele Muchas semanas ¿No? Este Con lo cual El momento Es un estrés Es como preguntarle A un jugador De fútbol ¿Cuáles son los penales Que pateas Con mejor Más placer? ¿No? Cuando vos vas a patear Un penalti Seguro El corazón Le va a mil Porque es O hacerlo O errarlo Una vez que entró ¿No es cierto? El placer es grande A mí lo solo Me pasa eso Que no es que en el momento Uno entra en éxito Si yo Trato de controlar Y hacer lo que planeó Mi cabeza Sabiendo Que eso produce Un efecto En el que está escuchando Dentro de eso Hay solos Que son más difíciles Que otros Está claro Y que tienen más estrés Que otros ¿No? O sea que Ningún solo Estoy esperando Uy qué suerte Ahora voy a tocar este solo No Cada vez que dice La Sinfonía del Nuevo Mundo O la conservación De la Primavera O el concierto de Ravel Para hablar de los solos De concierto Digo Uy 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 De nuevo ¿No? Claro Digo para esto Y me gusta Los conciertos de música De cámara Los disfruto más Porque un error No empaña Todo el concierto ¿No? Así que los solos De orquesta Me gustan todos Los sufro a todos Y si pasaron bien Los gozo a todos Como cornista inglés ¿Cuál es la música sinfónica Que vos más disfrutaste? A mí hay algunas obras Que me impactan mucho Como obras Y yo dentro de esa obra Por ejemplo La conservación De la primavera La conservación De la primavera Me parece una cosa Extraordinaria No solamente Para el corn inglés Sino como experiencia ¿No? El corn inglés Es tan importante Como el fagot Ni el logo Ni ninguno Tiene esa importancia ¿No? Después Las obras Que me Me impresionan mucho Inclusive Por la participación De el corn inglés Son las óperas De Verdi Y las de Wagner Que Yo soy un fanático Yo tengo mis Mis preferencias Absolutas ¿No? Que son Bach Mozart Y Schubert Pero casi ninguno Compuso para el corn inglés ¿No? O sea que Las tengo las preferencias musicales Me parece que esa gente Escapa Escapa Al Digamos A la denominación De genio Esa gente Son milagros De la naturaleza Verdi también Son milagros De la naturaleza Son inexplicables Beethoven se puede explicar Brahms se puede explicar Mozart Bach Schubert Son inexplicables Entonces Esa para mí Es la música El sumo De la música Clásica ¿No? Y después hay otros Genio Genio Como Hyving Como Händel Como Telemann Inclusive Como Brahms Pero ya Uno empieza a entrar En la música romántica En la categoría De genio Humano Ahora Como corn inglés Siempre me ha parecido Absolutamente Extraordinario La manera De componer De Wagner Por ejemplo Explicable Sin Tnant En la showing O sea que al final, además Wagner, como duran 5 horas y hay que comérsela, ¿no? Uno sale como medio borracho, ¿no? Pero también como anonadado de lo que sucedió, como sonoridad. Uno va entrando y es una cosa absolutamente, es una manteca esa orquídea. El hoy puede tocar 40 solos fantásticamente. Hay un solo corno inglés y la gente va a decir que es lento, ¿no? Entonces tiene una llegada más melancólica, más a la parte, no sé, triste del otro. Entonces pega mucho, pega mucho. No te puedo decir ahora qué especialmente, pero es lo que a mí más me ha... En la ópera hay mucho, mucho más corno inglés a veces que en la música sinfónica, ¿no? Bueno, la conservación de primavera tiene... Es muy difícil, no sé si la han tocado, pero los solos con inglés son muy técnicos, son muy por arriba y muy por abajo y muy... Ya el sol feo, perfecto, es casi imposible. Pero, no sé, cuando uno está ahí dicen... Vale la pena, vale la pena estudiar y tocar este instrumento, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio poder andar en esas músicas, en esas texturas, siendo parte esencial a veces de esas maravillas de obra. Es cierto, sí. Bueno, está la Sinfonía Fantástica, Berlioz, por ejemplo, tiene ese gran solo, ¿no? Es hermoso, es hermoso este Berlioz, yo creo que me parece realmente genial. Y ese solo es... Y tiene otro mejor, casi mejor todavía, la condenación de Faust, un solo con la soprano, que es, uff, es una cosa... Pero esos solos requieren, casi te diría, una perfección. Porque son simples, porque son pocas notas, son melodías. Aquí la imperfección es muy notoria, ¿no? La consagración es más atlética. Pero bueno, así, lo primero que me viene ahora, como... Y habrá otro que estoy olvidando. Claro, sí, que te quedan en el pintero. Buenísimo, David. Bueno, cerramos acá la conversación con nuestro amigo de la casa, David Cheguello. Muchas gracias por haber compartido una vez más con nosotros. Por ahí este año no te tenemos en tu tierra tan querida. Pero bueno, gracias a la tecnología nos ha permitido una vez más el encuentro. Y bueno, yo te agradezco y lo celebro una vez más hasta que, bueno, nos volvamos a encontrar. Ojalá, cuando pase todo esto. Bueno, me alegro mucho. La verdad que es la primera... Mirá, yo vivo como en la edad media, a pesar de estar en Suiza. Es la primera vez que hago una conversación así, por internet. Salvo otra, una que otra con WhatsApp. Pero tuve que aprender, me costó, me puso nervioso. Me alegra mucho compartir con ustedes, espero que no sea la última vez, aunque más no sea para charlar entre nosotros, sino una cosa muy formal. Y bueno, con el Coli, que es mi hermano, el Coli es mi hermano. Hemos compartido... Tenemos el mismo padre, prácticamente. O sea, el padre de Nelson es para mí un padre. Y además, hasta nacimos el mismo día con el Coli. Así que hemos estudiado todo, hemos hecho todo y hemos ido a pescar mucho menos de lo que quisiéramos. Pero queda de ahora para otro momento. Con ustedes, que bueno, que son mis amigos. O sea, no son alumnos, nada que ver. Ustedes son mis amigos, mis colegas. Todo. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.